Bienvenido a mi canal profe Santiago Velázquez, suscríbete si aún no te suscribiste todavía, activa la campanita, dale a me gusta el vídeo y continúa viendo. Vamos a resolver este ejercicio que nos dice el área de un círculo es 256 pi, tenemos el área, 256 pi, nos pide encontrar el arraño. Recuerda que si yo tengo un círculo, el área, este es su radio, la distancia del centro de cualquier punto. El área es la superficie de todo el círculo. Y además también recuerda que el área de un círculo se calcula con la fórmula pi por el radio elevado al cuadrado. Nosotros lo conocemos, el área, el área vale 256 pi y aquí a este lado tengo que pi por radio al cuadrado. Entonces de aquí vamos a despejar el real cuadrado, este pi que está multiplicando lo pasamos a dividir al 256 pi, de esta manera. Y este pi se va a simplificar, entonces me queda que radio al cuadrado es 256. ¿Cómo eliminamos el cuadrado del radio? Sacamos raíz cuadrada a los dos miembros, se simplifica, y el radio es raíz cuadrada de 256. Raíz cuadrada de 256 es 16, porque 16 por 16 me da 256. Entonces ya conocemos el radio, el círculo que es 16, y tenemos resuelto nuestro ejercicio.